Cristo ha resucitado, aleluya, aleluya. Esta es la gran noticia de este día. Queridos hermanos, yo quiero proponerles esto en este día de la resurrección. Jesús ha resucitado para que nosotros podamos vivir una vida nueva, para que podamos creer que también para nosotros hay un tercer día. Ahora, sintámonos hoy resucitados cuando hay libertad interior en nosotros, cuando nos sentimos libres frente a los falsos respetos humanos, frente a las opiniones ajenas, frente al que dirán. Es muy bonito que nosotros experimentemos esa libertad interior que viene del resucitado. Dos, sintamos la experiencia pascual y de resurrección cuando tengamos la paz y la armonía profunda en nuestra alma. No hay guerras emocionales ni mentales de nuestra vida, de nuestra loca imaginación, que nos hacen mirar con pesimismo y oscuridad el futuro. Creer en el resucitado nos lleva a sentir una paz y una armonía que solo la puede transmitir Cristo. Cuando a propósito de su resurrección, siempre como gran don Pascual, dice a los suyos, Shalom, paz a ustedes. Es uno de los regalos que nos da Jesús con su resurrección. Una paz muy profunda en el corazón. Tercera, una expresión de la resurrección de Cristo es la alegría y el gozo interior. Una alegría que nada ni nadie del mundo nos puede dar. Una alegría profunda que no está en los alimentos, en el licor, en la música, la fiesta, el descanso, el baile y en los entretenimientos y diversiones del mundo. Se trata de una alegría que nace muy dentro del alma y que nosotros sentimos que es paz, es gozo y armonía interior. Algo que no podemos describir con palabras y que solo sentimos que es la vida del resucitado dentro de nosotros. Cuando nosotros nos abandonamos a Jesús, cuando nosotros creemos en Él, cuando nosotros lo sentimos vivo, sentimos esa fortaleza, sentimos ese consuelo en la vida. Una quinta experiencia del resucitado. Descubrimos que se trata de una sabiduría que no es mero conocimiento técnico, humanístico. No es mera sabiduría especializada de algún saber humano, sino que es la sabiduría de la vida. Apuntar a lo esencial. Administrar bien tu vida, tu existencia. Saber de tu autodominio personal. Controlar nuestras pasiones desbordadas. Y aprender a tomar decisiones acertadas para construir un futuro más luminoso para nosotros. También un fruto de la resurrección es esa sabiduría divina que puede entrar a tu corazón, a tu mente, para que tomes decisiones firmes, certeras, reales. Pero hay que abrir el corazón a Dios para tener esa sabiduría. Porque hay nuevos valores, más importantes en nuestra vida, que la acumulación de cosas. Que hoy sintamos la vida nueva de Jesús en nosotros y podamos decir como el apóstol Pablo, estoy crucificado con Cristo, pero ya no vivo yo. Es Cristo quien vive en mí. Y mientras vivo en esta carne, vivo de la fe de Aquel que me amó y se entregó por mí. A todos, felices Pascuas de Resurrección. Y dejemos entrar en nosotros la vida nueva del resucitado.